Tal parece que un tercer primer ministro en el Reino Unido no es suficiente. Rishi Sunak ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear, sobre todo después de que se diera a conocer que la inflación anual en las tiendas del Reino Unido alcanzaron su nivel más alto en al menos 18 años. Tan solo en este mes de marzo, el aumento de los precios del azúcar fue uno de los principales impulsores de la inflación, mientras que los precios de las frutas y las verduras también aumentaron debido principalmente a las malas cosechas en Europa y el norte de África, o por lo menos esta es la excusa que dan para no reconocer la debilidad que tiene su moneda, lo que hizo también que las importaciones fueran más costosas. Y todo gracias a seguir apoyando este conflicto militar entre Ucrania y Rusia, apoyando a Zelensky obviamente. Lo que es más importante es la posibilidad, enorme posibilidad, de que los consumidores del Reino Unido tengan que acostumbrarse a los estantes vacíos en los supermercados, debido principalmente a la escasez sin precedentes de verduras frescas en medio de una inflación récord de los precios de los alimentos y el aumento vertiginoso de los costos de la energía. Sumado a ello, todos en el Reino Unido, por lo menos los ciudadanos que no tienen los recursos económicos del primer ministro o Liz Truss, que a pesar de solo haber estado tres días en el poder, se va con una pensión permanente. Entonces sí llama mucho la atención que son estos ciudadanos los que están viendo los resultados de esta crisis que se vive en el Reino Unido. Los compradores británicos han estado experimentando no solo la escasez de alimentos frescos durante meses, sino que la venta de tomates, pepinos, pimientos, algunas frutas se vieron limitadas incluso por la mayoría de los supermercados más grandes del país. Los que lo tienen todo estaban vacíos. Imagínense los pequeños comercios. No podían hacer frente a esta terrible crisis debido a la escasez de suministros. Además, las malas condiciones climáticas han interrumpido las cosechas de Europa y el norte de África, mientras que la inflación llevó a mayores los costos para los productos de los mercados claves del Reino Unido, al igual que en España. Gran Bretaña, debemos recordar que este país importa alrededor del 95% de sus tomates, nada más de sus tomates durante el invierno. En enero, el Reino Unido compró 266,273 toneladas de verduras, la cantidad más pequeña para cualquier enero desde el 2010, cuando la población del país era un 7% menos que en la actualidad. O sea, no había verduras, no había comestibles, no había este tipo de alimentos para toda la población, porque tuvieron que comprar menos, porque no les alcanzaba. Ese es el detalle. De acuerdo con los datos de la oficina de impuestos, no pudieron comprar más, porque la mayoría de sus impuestos, debemos recordar, están siendo dirigidos a Ucrania. Esto además se produce cuando los consumidores británicos están lidiando con una inflación récord de los precios de estos mismos comestibles, que aumentaron al 17.5% en las cuatro semanas hasta el 19 de marzo. Los analistas occidentales principalmente dicen que la reducción de la oferta es lo que está generando los costos más altos, lo cual es obvio. Si hay menos producción, si no tienen tantas frutas y verduras, entonces los precios aumentan por la demanda que se está solicitando de estos productos. Y solo aquellas personas, aquellos ricos que no tienen ningún problema, pueden adquirir este tipo de productos. Pregúntenle a un obrero, a una persona que gana el salario mínimo en el Reino Unido en este momento, si se puede dar el lujo de comprar ciertas frutas, verduras o algunos comestibles con su salario, les van a decir precisamente que tuvieron que reducir no solo la cantidad, sino también la calidad de algunos productos. Es obvio lo que está ocurriendo, pero para Richie Sunak esto no es importante. También existe la salida del país de la Unión Europea que plantea un mayor desafío logístico para atraer vegetales a la isla, pero esto era lo que querían los ciudadanos del Reino Unido, ya que los exportadores se ven pues hasta cierto punto desalentados por todo el papeleo adicional que tienen que hacer, porque ya no forma parte Gran Bretaña de este famoso grupo. Mientras tanto, y aunado a todos los problemas que hay, los agricultores británicos están luchando con los costos de energías más altos, lo que reduce también su capacidad para cultivar frutas y verduras en invernaderos con calefacción. Entonces, este asunto de lo que son los energéticos se debe principalmente a todas las sanciones que emitieron estos países contra Rusia y al hacer esto crearon que prácticamente se elevaran los precios a nivel internacional también de estos productos, aunado a la reducción de la producción de petróleo por parte de los miembros de la OPEP, de este grupo de los países exportadores de petróleo y sumado a lo que fue la propia reducción extra que hizo Rusia de su petróleo y su gas para precisamente hacer que los precios en el mercado internacional estén estables y él siga ganando más dinero por menos petróleo. Entonces, sí, es muy importante todo lo que está ocurriendo se está haciendo por parte de Rusia para que su economía no se derrumbe y todo lo que está recibiendo la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos por precisamente haber hecho este tipo de sanciones contra Rusia. El creer que por sus sanciones la economía rusa colapsaría fue lo que los llevó a esta situación, porque no sólo tienen problemas con lo que son lo que son los productos derivados del petróleo, sino también con los fertilizantes que no han podido llegar a la mayor parte de los países de la Unión Europea, incluso en África donde no hay ningún problema, pero existen ciertos detalles que han evitado que estos países reciban los productos rusos, sobre todo aquellas embarcaciones que se quedaron estancadas en la Unión Europea por las sanciones y al parecer estos mismos productos se los están quedando los países de la Unión Europea, que no han podido terminar de llegar a los países más necesitados de lo que es África. Pero en este caso, en el de los agricultores, ellos han reconocido lamentablemente que existen riesgos reales de que los estantes vacíos se vuelvan más comunes en el transcurso de este año. Aún no saben cómo va a estar la situación del año que viene, se espera obviamente que las cosas mejoren, pero por lo menos el pronóstico del propio sindicato de agricultores del Reino Unido, es que las cosas van a estar difíciles para este año. Se espera que la producción de hortalizas frescas sea la más baja este año desde 1985 debido a la decisión de excluir a la agricultura de un plan de apoyo del gobierno que brinda ayuda a las empresas afectadas por los altos costos de la energía. Lamentable que para Ruishi Sunak el alimento que llega a los ciudadanos del Reino Unido no sea de importancia, porque no sólo son las empresas que lo fabrican, lo producen o hacen ciertas cosas, sino que la materia prima. Si no tienes materia prima, no tienes absolutamente nada y lo único que está haciendo es que sus ciudadanos sufran más económicamente. Los agricultores también advierten de la escasez de tomates que se extenderá a otros cultivos locales como la coliflor y las zanahorias. El aumento de los precios de los alimentos en el país puede obligar incluso a los consumidores a pagar 800 libras esterlinas adicionales por comestibles este año. Y la mayoría de los ciudadanos del Reino Unido en este momento no tienen esas 800 libras esterlinas adicionales para poder llevar comida a su mesa. En eso se tiene que estar enfocando Ruishi Sunak en este momento. No en ver si le va a enviar más armas, si le va a enviar más municiones, si le va a enviar más dinero a Ucrania. Porque en eso es lo único que piensan estos países. En lugar de preocuparse porque sus ciudadanos tengan comida en sus mesas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.